Bueno, muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales, seguimos hablando de los cuidados de la mujer, también de hablar y de poder entender las distintas etapas que pasamos las mujeres en las distintas edades. Y en esta mañana recibimos nuevamente ya, ya una amiga de la casa, Katherine Cox, representante de Relaciones Médicas de BG. Y hoy también nos acompaña la doctora, la médica ginecóloga Natalia Benavides, a que le doy la bienvenida. Bienvenida. Un gusto recibirte. También, ya mía, ya con la pancita full. Bueno, vamos a hablar de la menopausia y de todos los cambios que sufre la mujer en esta época, en esta etapa de su vida, que además puede ser muy duradera, porque son muchos años, por suerte, porque la expectativa de vida además ha aumentado. Tengo la sensación, no sé ustedes, de que por suerte ya no es tan tabú y que de a poco vamos derribando el miedo a hablar y a poner las cosas por su nombre, ¿no? Exacto, Lucía. Bueno, buen día, gracias por la presentación. Y eso que decís es así. Y además, más allá de ser un proceso, un periodo natural que todos vamos a llegar, creo que es importante sacar los miedos, sacar los mitos, los tabúes, preguntar y conocer qué es lo que nos va a pasar para poder adelantarnos a estos eventos, prevenir situaciones e incluso tratarlas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la menopausia y climateria? Bueno, es importante, y es importante esto porque a mí me pasa con las pacientes incluso que muchas veces te das cuenta que desconocen la terminología, es como cuando hablamos de adolescencia, de menarca, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, pero es la analogía más del otro lado. En realidad, menopausia es un periodo de la vida, es un momento, es el fin de la menstruación. De hecho, le podríamos poner una fecha, no es como la menarca que tiene un día, porque como es un diagnóstico que es retrospectivo, es después de 12 meses de dejar de menstruar, ahí estamos en menopausia. Pero en realidad, desde ahí estamos en menopausia, persistimos en menopausia, que a veces las pacientes me dicen, no, yo ya tuve la menopausia. Bueno, en realidad es un periodo de la vida. Claro, no se termina. No se termina. Sin embargo, el climaterio es más una etapa de transición, es como cuando hablamos de la adolescencia. Un momento de cambios. Exacto. Y que en realidad la transición de qué? De ese descenso hormonal, de esa bajada de los estrógenos, que van generando diferentes sintomatologías en diferentes partes del cuerpo. De hecho, tenemos receptores de estrógenos en todos nuestros sistemas, entonces vamos a tener síntomas en todos nuestros sistemas. De diferente magnitud, diferente nivel de severidad quizá, pero esta etapa está desde antes e incluso hasta después. Ahora, en tal es importante saber que esos cambios son normales, que forman parte, que no es que me pasa a mí algo que no le pasa a nadie, y poder entenderlos y hacer pequeñas o grandes acciones que me ayuden a transitar esos cambios. Si vamos específicamente a la piel, ¿en qué se ve afectada? ¿En qué nos vamos a dar cuenta? Bueno, en realidad, hablando de estas etapas del climaterio, que en realidad nosotros las dividimos en tres etapas, que son más síntomas más a corto plazo, más a mediano plazo y que va de la mano de que ya tenemos menos estrógenos circulando, y más a largo plazo. Lo que es piel y mucosas, y básicamente piel, uñas, cabello, pero también a nivel genital, son los síntomas a mediano plazo. Y se dice que empiezan a ocurrir más o menos cinco años después de ya instaurada la menopausia. Los cambios que vamos a notar son, bueno, se queda a nivel de la piel, más caída del cabello, la piel se pone más flácida porque empieza a perder el colágeno, la elastina, y a nivel genital, todos los síntomas que, bueno, que son bastante incómodos también, la incontinencia de orina, los síntomas genitales vinculados a la sexualidad, que generan todo ese disconforto a la hora. La falta de lubricación. Exacto, no solamente la falta de lubricación, sino incluso molestias, dolor con las relaciones sexuales o hasta imposibilidad, incluso. ¿Y qué cosas podemos hacer para cuidar la piel, para prevenir estas cosas, tanto a nivel de la piel como decías de la vagina? Ahí está. Bueno, en realidad, como hablamos, que son un montón de síntomas, ya en un montón de partes del cuerpo, algunas se previenen, y otras, bueno, se va viendo la evolución porque no todo se tiene que tratar, ya que estamos hablando de un periodo que es natural. Y además cada mujer, me imagino que tendrá su particularidad. Exacto, algunas quizá les afecte un poco más a nivel de la piel, quizá otras más sobre los genitales, o incluso puede ser los calores característicos, ¿verdad? Bueno, eso se ve paciente a paciente y se va evaluando. Lo que tiene de bueno es que todos los síntomas a nivel de piel y mucosa sí se pueden prevenir. Porque quizá los calores, bueno, vamos viendo, evaluaremos cuánto le afecta la calidad de vida, pero a nivel de la piel nos va a pasar a todas. Entonces sí, hay un montón de cosas para hacer y por eso tenemos hoy en día la parte cosmetológica que nos ayuda un montón a sostener estos cambios y, bueno, llevarlos de la manera más digna posible, ¿no? En cuanto a eso nos afecta también en la autoestima y en vernos bien y en tener herramientas adecuadas totalmente. ¿Qué tratamientos existen específicamente para esta etapa? Bueno, en realidad tratamientos hay un montón y va a depender, como hablábamos, de la sintomatología e incluso de la severidad de esta sintomatología. Mira, no todo, como decíamos, se previene. Lo que es piel y mucosa seguro, de hecho, Cati iba a mencionar esta línea que es maravillosa, pero, por ejemplo, a nivel genital tenemos pomadas, tratamientos tópicos locales que los usamos y, de hecho, antes de que se instale o de empezar a tener síntomas deberíamos empezar para prevenirlos. Sin embargo, los calores, por ejemplo, las tuforadas, eso se va viendo paciente a paciente. No todo se trata, no todo se previene. Creo que lo más importante es siempre consultar, consultar a tiempo, tener como un seguimiento constante con nuestros psicólogos. Siempre hablamos de eso, ¿no? En estas columnas de consultar al médico, no tener vergüenza, decir las cosas como son, hablar también entre mujeres, ¿no? Entre amigas, de repente una amiga ya pasó por eso, te puede decir, esto es normal, consultalo. Exacto. No tener como ese miedo de que estás pasando por esa etapa de tu vida. Ahí está. Y saber que no todas nos tratamos igual, porque también pasa eso, que tengo una conocida o tengo un familiar que está recibiendo tal terapia, bueno, en realidad es muy individualizado, depende de la paciente, depende de la edad de sus antecedentes, de sus eventuales enfermedades y también cómo está transcurriendo este periodo de la vida. Natalia decía recién, Caterine, lo que es esta línea Neobadiol, que además, doy fe, la usa y la recomienda, le hizo bien impresionante a su piel. ¿De qué se trata y cuáles son los diferentes productos que tiene? Bien. Bici es la marca pionera en el estudio de la menopausia en la piel de la mujer, logrando crear Neobadiol, que es esta gama de cremas desarrollada específicamente para contrarrestar estos cambios que la piel de la mujer está teniendo, como mencionaba Nati. Y lo importante que es, bueno, con esa disminución de estrógeno y aumento de cortisol que está teniendo Neobadiol a lo largo de los años, porque en realidad es una línea que ya está hace años instalada, pero bueno, con el correr de los años sí se ha ido modificando, se ha ido desarrollando, ha ido mejorando su composición, sus activos, ha ido ampliando la gama, acá tenemos en realidad... La gama es más productiva. Sí, sí, exactamente, porque lo que contamos es, bueno, con una gama de cremas para la perimenopausia, como mencionaba Natalia, y una gama para la posmenopausia, porque también está el nombre, ¿verdad? Del nombre, derriba todo, tabú, todo, mito de no hablar de menopausia. No, sí, hablemos. En la crema está el nombre. Las cremas para la perimenopausia, aparte, son específicas para empezar a transcurrir estos primeros cambios. Tiene ácido hialurónico, tiene toda una serie de activos también que estimulan matriz extracelular, que hablábamos de esa pérdida de densidad. Entonces, con el hialurónico y con estos activos, reforzamos todo lo que es la pérdida de elasticidad de la piel. Tiene una crema nocturna, que también está específicamente desarrollada para contrarrestar con los calores nocturnos y esos sofocos que tanto hablábamos. La crema nocturna, que es una de las más amadas. Sí, la crema nocturna tiene un sistema refrigerante con mentol, que baja la temperatura corporal unos grados. Después también tenemos la versión posmenopausia, que bueno, cuando ya todos estos cambios, en realidad, estos primeros cambios ya están instalados. Y ahora a lo que queremos apuntar es a reponer la pérdida de lípidos, que se va perdiendo a nivel de la piel. Y para eso está la neovadiol posmenopausia, que hoy en día también tenemos versión nocturna, que hasta el momento no la teníamos. Por eso se habló de que neovadiol ha ampliado todo lo que es su propuesta. Bueno, escuchando las necesidades, ¿no? Sí, sin duda. Y como para complementar el contorno de ojos y labios, el serum, que todos son productos que, ya te digo, como para complementar complementar y que realmente siempre complementando, no solamente usando un único producto, sino que usando como varias, vamos a llegar a lograr esa piel, recomponer esa piel que, bueno, que está perdiendo esa calidad. Bueno, Katri y Natalia, gracias por este espacio, por hablar de este tema. Qué importancia. Reitero hablar de esto, que sepan las mujeres que no están solas. Qué bueno que marcas como visita, además, estén todo el tiempo atentas a las necesidades. Y proponiendo estas instancias para hablar. Yo creo que eso es lo más importante. Y compartir, ¿no? Todas aquellas mujeres que nos estén viendo, compartir ahí con sus amigas y demás, pues, familia, está buenísimo tener estos piques. Natalia, un placer. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a todos. Que tengan una buena jornada. Bueno, nosotros seguimos.